Más adelante, muchas gracias George. No comieron por varios días en señal de protesta, pero cada uno representó a un millón de inmigrantes indocumentados en el país. Y esta noche nos visitan tres que vivieron en carne propia la huelga de hambre. También fue un caso conmovedor aquí en el sur de California. Bueno, seguimos hablando de la reforma. El presidente Obama estuvo esta mañana en San Francisco en una reunión con empresarios. Reconoció las huelgas de hambre que han realizado varios activistas en los últimos días, pidiendo una reforma inmigratoria. Se sacrificaron arriesgando su vida, la salud, dicen ellos, por una causa de suma importancia. Tan solo hace una semana estaban sentados frente a la oficina del congresista Ed Royce, Distrito 39, aquí en el Condado de Orange, en señal de protesta. Cada uno de ellos representa a un millón de inmigrantes indocumentados. Y esta noche, aquí en Sin Límites, nos acompañan Eduardo García, participó en la huelga de hambre. También María Ortiz participó en la huelga de hambre. Y además, estudiante Dreamer, que también estuvo en la huelga de hambre, Jessica Bravo. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias por estar aquí. Ya escucharon el otro segmento anterior. Obviamente es un tema muy controversial. ¿Por qué poner su vida en riesgo? Huelga de hambre, cinco días sin comer. Bueno, una de mis necesidades, soy una inmigrante, madre soltera, que tuve que sacar mis hijos adelante. Y me vi en la necesidad, porque tengo la necesidad. Tengo mis hijos acá y tengo la necesidad de seguir en este país por ellos. Y es por eso que puse mi vida en riesgo, porque no quiero que me separen de mis hijos. No quiero esa separación. Tengo que hacerlo. No, no más por mí. Hay 11 millones de inmigrantes que están en mi misma situación, quizás hasta peor. Y eso es lo que me hizo ponerme en riesgo. No me importó. Dije, para mí era importante. Eduardo. Para mí también ha habido muchas deportaciones en nuestra parte donde el sindicato que pertenezco han deportado a los padres de familia. ¿Trabajas tú en la limpieza? En la limpieza, exactamente. Entonces, oportunamente a veces las madres no tienen que darle de comer a los niños tan tristes por no tener a su padre. Entonces, yo por eso tomé la decisión de hacer la semana de ayuno, que es igual como una semana de huelga. Ayunaron y solo tomaste agua, tengo entendido. Y hasta perdiste de peso. Ocho libras. ¿Qué sentiste en los momentos que te sentías, me imagino, débil y enfermo? Me sentía más que nada más fortalecido porque venía gente a brindarnos el apoyo. Decir, sabes que esto lo que están haciendo es bien. Y gente del distrito del congresista Elroy también llegaron a visitarnos. Dicen, sabes que esto lo que están haciendo es bien. Suerte muchachos y échale muchas ganas. Y eso me ayudaba más a motivarme. Bueno, suerte muchachos, échale muchas ganas, pero tiene que haber acción, ¿verdad? También queremos ver resultados. Jessica Bravo, ¿hablaste con alguien de la oficina de Ed Royce? ¿Un republicano congresista de Orange County? Sí, bueno, todos los días, por las mañanas, nos juntábamos y subíamos a la oficina del representante Ed Royce. Y durante el día también nos subíamos y le dejábamos saber que todavía estábamos allí. Le dábamos cinco días y cuatro noches que íbamos a estar allí. Y llovió, allí estuvimos. Hablamos con los representantes, pero de todos modos no se juntaron con nosotros. Digo, con las personas de su oficina, no tuvimos una junta con el representante Ed Royce. ¿Sienten ustedes que fue una falta de respeto? Eso fue, para mí... Para los tres, quiero que los tres respondan a eso, por favor. Mira, nosotros desde el mes de enero de este año hemos estado trabajando con él, pidiéndole una cita para poder tocar bien el tema de la reforma negatoria. O sea, aportunadamente ni su staff ni el congresista nos dieron una cita. Ahí estuvimos una semana pidiéndole una cita al señor, con lluvia, con hambre, pero no quiso dar la cara. Supimos que llegó el jueves, más sin embargo no nos quiso dar la cara. ¿Qué pasa? Bueno, según la oficina de Royce, dicen que están obviamente trabajando arduamente para poder encontrar una solución, pero aún sabemos que no se ha dado, ¿verdad? Hablemos un poco, María, de la iniciativa. ¿Cómo fue? ¿Cada uno representa o representaron un millón de inmigrantes indocumentados? Hubimos 11 personas, cada persona vino representando un millón de indocumentados y bueno, es porque tenemos hambre, hambre de una amnistía migratoria. Hace que faltan días, va a ser acción de gracias, Thanksgiving, se viene la Navidad, el Congreso se va de vacaciones. ¿Y qué con la reforma? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el próximo paso? El plan es seguir presionando, ya que van a estar en sus distritos, vamos a estar haciendo delegaciones, juntas, marchas, huelgas de hambre, porque también el trabajo que vamos a hacer es en la ciudad de Irvine, ya que el congresista John Campbell tampoco ha tomado el tema de la reforma migratoria. Ya sea el Royce o los dos al mismo tiempo vamos a tomar acción ahorita que van a estar en sus distritos. Ok, vamos a ver si tienen tiempo, director, si podemos poner esa, no la entrevista, pero el momento que interrumpió un muchacho que dice que es de Corea del Sur y que lleva 19 años de no poder ver a su familia. Escuchemos. Most importantly, we will live up, most, most importantly, we will live up to our character as a nation. That's, that's, that's exactly what we're talking about. That's why we're here. President, please use your executive order to halt deportations for all 11.5 undocumented immigrants. You have a power to stop deportation for all undocumented immigrants. Actually, I don't. And that's why we're here. I need your help. Stop deportation. Stop deportation. Stop deportation. Stop deportation. Stop deportation. Stop deportation. What I'd like to do, no, no, don't worry about it, guys. Stop deportation. Ok, let me finish. Eso fue hoy en San Francisco esta mañana, ¿no? Es un joven de 24 años, está estudiando, sacando su maestría en San Francisco State University. Mal educado o héroe? Jessica. Pues yo pienso que él estaba expresando la frustración que todos sentimos. Yo siento la misma frustración. Mi familia está a riesgo de ser deportada también. Yo no sé si a lo mejor esta acción de gracias no me la pase con ellos o Navidad. Yo pienso que es muy importante que los líderes en la Casa Blanca y en Washington, D.C. Y se tienen que dar cuenta que este no es un juego político, este es un asunto moral y se trata de personas. Necesitamos que tomarlo como ese asunto, Eduardo. Yo siento que tomó un poco de liderazgo, dándole, hablándole de frente el tema de la reforma migratoria y el tema de las deportaciones. Yo siento que tomó un poco de liderazgo. Tal vez nosotros también lo haríamos y tuviéramos también de frente al presidente Obama. Sí. Que apoye una reforma migratoria lo más pronto posible y que pare las deportaciones. 19 años, dice este joven, que lleva a no poder ver a sus padres. Yo tengo 23 años sin ver a mis padres y yo siento que día a día se me van y sin poderlos ver. Esa ha sido mi gran necesidad por él irme a huelga y yo, si fuera posible, yo me voy a la Casa Blanca a seguir mi huelga porque creo que mi lucha no ha acabado. Sigue y sigue y seguirá en conjunto con todos mis compañeros. Nosotros seguiremos luchando porque todos tenemos hambre de una amnistía, no nomás nosotros. 11 mil millones de indocumentados necesitan una amnistía migratoria. Creo que es hora de que ya la den 11 millones de personas, perdón. De otros países, no solo latinoamericanos, claro. Somos coreanos, somos arminios, somos hindús. Señora María, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por contarnos su historia. Gracias. También, Jessica y Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Más adelante, la crisis económica que sacudió al país.